Bueno amigos, ahora sí que aquí están las sardinas que agarramos, miren, aquí, entre ellas hay unas mojarritas también, que también las vamos a hacer con las sardinas, por aquí yo mire que habían unos butes también por aquí, aquí están, butes no sé cómo los conozcan estos de ustedes. notificaciones pequeñitas, pero vamos a ver si, veis, 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 veis. El agua va ligera, veis, 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 veis. Está muerto mi, será que viene la primera ida? He creído. Él no va a gustar, es una anguia, la hacemos frita. Si, sí, tráiganlo, la traigas, la hacemos frita. limpia la isla bueno amigos ahora sí que estamos aquí una vez más ya estamos aquí en la orilla del río hoy 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 vinimos aquí a sacar vinimos a sacar sardinas por aquí por este lado por ahí andan ayer por allá por aquí anda Giovanni ah no 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 el brother también aquí anda ya listo listo brother aquí vamos a ver si agarramos unas sardinas hoy y vamos a ver si las cocinamos amigos así es de que y ahí Nayel ya está echando su energía de ahí de coca miren así es amigos pues vamos a ver a ver si agarramos aquí unas sardinas por aquí y vamos a ver si las cocinamos así es de que bueno ahí le vamos a estar mostrando amigos como estemos acá vamos a ver si ahí si ahí si n bueno vamos a ponerla miren va a comer hoy primeramente Dios vamos a tirar otro vamos a tirar otra vez mira acá está una chiquitita muestra de hierba claro que no está brincando si quieres verle otra vez allí a ver que aquí cerca si, agarró una una, dos, ya se fue una bueno, vamos ahí arribita a ver si agarramos otra vamos a ir uno ahí lo tiro muy chiquito solo así hay personas que lo tiran de diferente no, yo solo lo agarro así pero hay gente que se lo ponen en la boca no me quiero arriesgar a quedarme sin siente si, mirita ah parece que no están si, agarré una de ti ¿una? si, hay una yo pensé que ¿no? pues si ahí sin poner bien también sin poner nada Ahí va, ahí va, ahí va, ahorita vamos a ver si contendimos otra. Se me llegue a trabajar en el diente, ya perdí la muela y luego quiste el diente, dele. Así no va a poder comer. Se lo comió un ligerito también. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Oh si, bro. Viene. 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 Viene la bolsa de aquí. Viene. Esta es una mojarrita. Esta es una mojarrita. Este va a ir para la oferta. ¿Lo pueden ver? Ajá. Como está agarrando, eh, la cáscara de esa cáscara. ¿Cáscara de qué es esa cáscara? De, de, de... De mamé. De mamé. De mamé. ¿Qué dice? Le tiramos otra. Le tiramos otra. Le tiramos otra. Ahí miro que ahí andan todavía, amigo. Sí. Ahí están. Ajá. Aquí la borrota. ¿Qué están? ¿Déne de ellos? Seguimos. 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 ¿Siempre sacó? ¿Sacó, va? Bonita Gracias a Dios que vamos a comer Con ese ya come usted Dígamelo, póngale ahí Póngale Que ahí va Ahí va Buen tiro Lo enseñó bien Giovanni Estaba pequeño Lo enseñó pero bien mal ¿Dónde va a caer uno ahí? Ahí Va a tirar Sí, ahorita va a tirar uno Ahí va a caer uno Ahí 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 Muy bien Vamos a ver con una barra que viene Ahí cae uno Para hacer efecto pero siempre agarró agarró bute también bien la ropa siempre no tengo rica y rica también y la tanga de sarim del botec ¿Qué es ese? Un bucho, un bucho, un bucho, un bucho, bueno, ahí está, ¿Cuál es ese? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Hoy sí, cero, 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 así es la pesca, no todas las veces, hoy se va a agarrar, todas las veces se agarra, así es de que, bueno. Vamos a ver, tiramos otro en las corrientadas, a ver. ¿Qué hay ahí? Le voy a tirar uno. ¿Ah? Dale, bro. ¿Cuál? Ese es mío. Una, una mojarrita también. Sí. ¿Negra? Tiene una mojarrita negra. Tiene una mojarrita negra. Tiene una mojarrita negra. Tiene una sardina aquí. ¿La liberamos, mamá? ¿Ah? Esa se tira nada, ¿no? ¿Ah? Y Giovanni lo quiere comer. Sí, Giovanni lo quiere comer. Giovanni dice que ahorita no está desperdiciando, mamá. Es que no hay, ¿eh? Y ya se ve. No lo haría. Dice Giovanni que hace días que no ha comido pescado, ¿viste? Dice, ahorita no voy a desperdiciar nada. Bueno, le damos para abajo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Bueno, amigos, ahora sí que aquí están las sardinas que agarramos, miren. Aquí. Entre ellas hay unas mojarritas también, que también las vamos a hacer con las sardinas. Por aquí yo mire que habían unos butes también por aquí. Aquí están, miren. Butes, no sé cómo los conozcan estos de ustedes. Pero, ahorita vamos a ir a este, al lugar a donde los vamos a estar haciendo y vamos a limpiarlos, amigos. Así es de que, bueno, ahí nos miramos en un ratito más. Ok. Vamos a irnos al lugar donde lo vamos a hacer. Bueno, amigos, ya hemos llegado aquí. Aquí es a donde vamos a estar cocinando hoy, en esta tarde. Ya ahorita, ahora ya como las seis, ¿verdad? Como seis, seis y... Ya son como las seis y veinte. Seis y veinte por ahí ya. Nos queda poco tiempo de luz. ¿Verdad? Por acá está Nayel, por acá atrás también. Y aquí vamos a estar cocinando, amigos. Por aquí, por este lado, está por aquí. Que él va a estar, yo digo que ahorita vamos, unos de nosotros, vamos a limpiar las sardinas. Y los otros, vamos a ver si, este, conseguimos, a ver si conseguimos, este, leña para prender el fuego. Y mientras de que estamos haciendo eso, también vamos a estar tirando aquí nosotros, vamos a estar tirando la línea. A ver si agarramos algo más. Así es de que, bueno, amigos, ahorita les vamos a estar mostrando ahí cómo vamos a estar limpiando las sardinas. Y a ver si ya después de eso, a ver si unos de nosotros se van a buscar la leña. Mientras Giovanni se está echando su coca ahí porque venimos al trabajo, ¿verdad, verdad? Ajá. Ahora sí que yo me eché de mi baño mientras esperaba porque yo estaba en la casa. Ahí fue donde conseguimos la canoa, ¿verdad? Este, pero, ya él, él no, él no. Así que estamos trabajando juntos ahorita y así es de que, bueno. Vamos, vamos aquí a, y aquí a Holber ya va a tirar su primer tiro, miren. Ustedes no están jugando. De una vez. Esa sardina ahí se le va a descontar de su comida, eso lo recuerda. Ahora estoy buscando la más pequeña. Bueno amigos, miren, por aquí se trajo la mascota también, miren. Por aquí anda, miren. ¿Cómo es que se llama ese? Papi. Ahí está, miren. El famoso Papi. Ese tiene los negros hasta los ojos. Bueno amigos, pues ahí vamos a, vamos ahorita a hacer esto, esto aquí. Vamos a limpiar las sardinas y vamos a buscar la leña para poner el fuego aquí. Mientras, aquí va a estar este Holber, va a tirar su niña también para pescar. Es de que, bueno, vamos. Vamos a traer la leña, de una vez. O van a ir ustedes. Bueno, está bueno. Bueno amigos, así que ya se está haciendo noche. Ya como ustedes pueden mirar, miren. Y aquí ya los muchachos están por allá, están por allá. Apenas se miren. Y aquí ya se está haciendo noche, ya miren. Ya se está haciendo noche, ya. Se mira claro con la cámara, pero en realidad, en realidad no está tan claro. Ahora estoy usando ya el flash del teléfono. Y por aquí pues ya tenemos a Holber. Que ya está limpiando ya las sardinas, ya miren. Ahí está. Miren. Así es como él limpia las sardinas. Y ahora sí que la escama se le sale así nada más, ¿no? Sí, al apretarlo. Cuando uno las aprieta ahí. Ellas solo las despiden. Ellas solo despiden la escama. Ah. Y solo que la aprieta y sale todo lo de adentro, ¿no? Todo lo de adentro sale bien solo. Esa es calidad. Mira, agarramos una grandota aquí, miren. Es una grande sardina. Esa está grande, sí. Bonita. Que así fueran todas, ¿no? Calidad. Creo que me ponía yo a pescar las sardinas mejor. Yo creo que no las dejan crecer así. ¿Verdad? Es que hay muchos depredadores, ¿no? El tarpón, el robalo, el blanco. ¿Qué es la otra que come eso? La tilapia. La tilapia también. Entonces, no las dejan crecer así. ¿La vaca? El lagre. El lagre también. Ajá. Sí, hay bastantes peces que lo agarran. Entonces, no se puede crecer estas. Yo no sé cómo es que esta logró. Logró, pero con la atarraya ya no pudo. Y así ya no pudo correr más. Eso fue. Sí, eso fue. Miren, aquí están ya estas, las que están limpias ya, miren. En comparación con estas, se ven muy, muy limpias, miren. Ahí está. ¿Cuántas veces ha comido usted la sardina? Vaya vez. ¿La ha comido usted seca? Seca no. No. Solo frita. Seca es sabrosa. Yo, cuando yo estaba niño, yo compraba la sardina por kilo, pero secas, secas, ya con sal y todo. Solo de echarla a la fridera. Era una delicia. Sabrosa. Honestamente, yo a veces me la comía solo así, sin dorarle, sin nada. Solo así. Sin nada, ¿no? Sí. Solo con los salados. Ajá. ¿Le ponen limón o no? Eh, se puede. Pero, está rica. Un día voy a ver si hago unas así. Sería bueno. ¿Cuándo? No sé. Pero quiero hacer unas secas así. Quiero también, este, hacer un pescado. También un pescado, este... Estos son sabrosos. Estos son aquí. Los butes. Los butes. Los butes. Ritos. Son bien ricos. Tienen un sabor bien, bien bueno. Es diferente a la sardina. Sí, es diferente a la sardina. Y son bien carnudos también. Son más carnudos. Sí. Pero tienen semillas que son como... Como redondos. Tienen más carne. Ajá. Hay que limpiarlos un poquito más. Esos cuesta limpiarlos. Un poquito más. Un poquito más. Y no es como la sardina. Sí. Ah. Bueno. Estos aquí, amigos, los vamos a hacer... Lo vamos a hacer... Bueno, los vamos a freír primero. Es la idea. Freírlos. Y de ahí van a ir los vegetales. Conejos ricos de vegetales. Ahí vamos a ver. ¿Verdad? Porque siempre nosotros los hacemos con este... Con aceite. Solo fritos así. O con papel aluminio. Pero esta vez, si Dios lo permite, lo vamos a hacer con... Con las tiques fritos. Y... Y este... Con los vegetales. Bueno. Ahorita les mostramos. ¿Verdad? Cuando ya terminemos. Ya cuando están todos ya ahí listos. ¿Qué me llegó? Cuidado. Se me está quedando mi leña ahí. Me acostó acá. Vamos a buscarla. ¿Cuánto de leña compraron? 20. ¿20? ¿20? No, pues son pilas. ¿Querías subir un palo allá para bajar? ¿Ah? ¿Querías subir arriba a bajar leña? Sí. 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 Mira, ahí están las mojarritas. ¿Tiene? Sí. Ahí está. Tiene carnada. Ajá. Ya aquí ya. Ahora sí que estas ya las terminó. ¿Verdad? Eso. Todavía le va a echar los vegetalitos ahí. Una jaguarita. Ve cómo sacan los leititos. Ajá. Están gorditas, gorditas están. Miren, por aquí, por este lado está la mascota. Que él le está... Esperando lonche. Ajá. Ey. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Ah? Hombre, te has bañado. Ey. Esto se hubiera juntado las de huevo cuando lo juntemos. Mmm. ¿Cómo se parece, Giovanni? Jejeje. Ese es mi primo. Jejeje. Yo la relobre es un pobre chuchito. Jejeje. Dejalo ahí un rato, mantiene carnada. Con esta aquí. Me gustan los cargando sólo ha sido ahí y no se vieja. Mmm. Que yo terminé por aquí. Buen, llego. Se ven, si le cantaron, me vas a meter a la cámara ya mío. Que se vean los jugosos. en el, en el te cuerdas ay, quiere decir que tu aguacate no crece en grande esos son de ahí en la chamba por eso yo los miré, tan chiquitos los botas le dije esta vez ese maduro se pegó bueno, ya va a ser el fuego bueno ya te picó si, si pico ahora ya se van a ir no hay que agotar el agua mirale para el baile no caí tu mesa no y con cuidado tu espalda muy bonito, muy bonito pero a la vez puede ser peligroso también una culebra o algo que pueda salir aquí de noche miren 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 un poquito de frío. Tiene frío, sí. Me llega el calor del juego, ahí. Es un buen guía, lo que voy a ver aquí, ¿eh? Esta cheta está de la mía. Yo traigo nada. ¿Va? Sí. ¿Dónde hay de este chile? ¿Un pequeño de otro? Sí. ¿Ese pica más que el habanero? Sí. Cuidado, ¿no? Sí. Ver. Miren la salsa. ¿Quedó buena, Nayel? Uh-huh. ¿Pica, no pica? ¿Puede? Sí. Tiene que echarle tres limoncitos. Miren. Sí. Ahorita le voy a dar un toque. ¿Qué cosa está? No. Está peligroso, creo. Ya empezó a chillar. La chica está. La chica está en la chica. 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 Es pala. Está muerto, mi. ¿Será que viene la primera hica? Creo. Es una anguilla, ¿la hacemos frita? Sí. Trágalo. ¿La hacemos frita? ¿Ah? Sí. Miren. Límpe la isla. Límpe la isla. Límpe la isla. Límpe la isla. ¿No se recuerda aquella cuando la comimos, Juan? No, pero el día se la pedimos, pero la tapamos al guito. ¿También? Vamos a hacerla también. Ya venga, ahorita la voy a chequear. Mira, una culebra. Ahorita le vamos a darte una vez. No, me la ponga cerca. Bueno, pues. Entonces, ya. Es algo de miedo, ¿se acuerdan? Mira, la puedo sacar ahí. Ahorita la voy a sacar, Mario. Mira, ahorita cómo lo enreda uno, ¿eh? Ah, no, así no. Esa es familia de pescado, ¿no? Sí, esta está rica, ¿no? ¿No lo he encabado comido? Yo nunca. Yo nunca le he cogido. ¿Qué te voy a decir que sí? Mira. Mira. Esto está rico, ahora. Pues. Mira. Ahí está. Bueno, ahorita la vamos a limpiar. Bueno. Ahorita yo me voy a encargar de limpiarla. Bueno, pues. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. y ahí está, esto lo vamos a cortar aquí bueno, esto y esto ya quedó limpiecito y ahorita lo vamos a hacer troceadito bien lo vamos a condimentar y va a ver esa delicia bueno amigos, ahora sí que aquí ya está las anguillas que ustedes acaban de mirar que sacamos ahorita, ya está aquí bien cortadita ya está aquí ya, bien cortadita cortadita, ahorita le vamos a estar echando los condimentitos esto va a quedar una delicia, gracias a Dios que cayó esto va a quedar pero excelente bueno ahí esto ya está por el momento vamos a esperar aquí que ellos están dorando aquí unas tortillitas y ahí está ya, la sardina ya está frita ya ahí están las tortillas ahorita después de las tortillas vamos a hacer este aquí después vamos a echarle el condimento ahí bueno amigos, aquí ya está la anguilla esa es la anguilla y por aquí ya están los vegetales ya ahorita aquí lo cual va a ir acompañado con la sardina que está por acá y por aquí Holberg creo que él nunca había tratado la anguilla ¿verdad? no bueno, trátela ahí y ahí va a mirar usted a mí, para mí la verdad excelente para mí la verdad está rico pero ahora sí que sea honesto dicen por ahí y díganos y díganos si le gusta porque todos tenemos diferentes dicen por ahí diferentes sabores diferentes gustos así es de que y le va a echar su su limonada échale sabe 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 que le échale un ¿verdad? échale un poquitito nada más solo el juguito del chile no le eches chile para que mire qué sabor le agarra ahí está miren ahí le va a echar un aguacatito ¿todo? yo no sé pedazo ahí está el aguacatito ahí está este sí es saborín este va a dar un buen saborín ahora sí ahora sí dele y ahí dice usted a ver qué qué le parece dicen por ahí honestamente a mí me gusta la verdad a mí me gusta la anguilla honesta para mí honestamente es rica pero no sé usted no sé como digo todos tenemos diferentes gustos está sabroso ¿verdad? está bueno pues ya le dio el punto bueno por ahí para mí está excelente bueno amigos aquí aquí tenemos a Nayel también ¿ya la habías comido antes Nayel o? no bueno la primera vez y dé su veredicto ajá calidad ¿no? está buena sí la verdad yo cuando yo la probé la primera vez digo wow esto va a ser va a ser mi otra carne preferida que sí es rica la verdad bueno amigos pues vamos a seguir aquí aquí están los vegetales y acá se están en su punto de echarle ya las ahora sí que las sardinas voy a comer tato ya está ese ¿no? todavía ya ahí está ya no está dando ya no juega ya tiene la sardina ahí ahí está mire así es que ya quedó aquí mire y por acá ya los muchachos ¿cómo estuvo la guía? ahí va primero Dios agarramos otra otro día y le vamos a dar también mire ahí está es de puro bello ¿ese? mire no tiene mucha fe ¿qué es? ¿chapsui? mire chapsui se mira rico ahorita le voy a tener que entrar también porque si no, mire quedó jugosito y este es puro jugo de los metales ahí está un pedacito de anguilla también con su aguacatito la salsita también creo que lo voy a bajar para que no se seque creo que lo voy a bajar para que no se seque ¿va a bajarle la estufa? aquí voy yo lo dejamos aquí bájale el fuego a ver se paga el gas a ver se termina el gas bueno amigos vamos a seguir aquí vamos a echarnos un poquito de comida también amigos aquí con los muchachos bueno amigos ahora sí que aquí ya hemos llegado ya al final aquí está Giovanna ya listo verdad ya es lleno contento mire con ganas de dormir mire pues aquí estamos quemando ya la basura ya todo lo que bueno lo que estaba aquí regado y este también creo que ya está listo ya para ir hey qué pasó listo hey bueno por aquí ya está Holber también listo ya si ya ahorita gracias a Dios ya miren aquí está en la cueva este es como una cueva que está aquí y hace rato hace rato estaba lloviendo aquí pues gracias a Dios aquí no se puede mojar uno se mete adentro no hay manera de que se mueve por ahí está ya también Nayel ya lleno ya lleno lleno contento ya ahorita la verdad ahorita ya quisiera que la cama estuviera aquí nada más de acostarme pero tenemos que dar para nuestros hogares así es de que bueno pues muchas gracias verdad por mirar los videos y pues que Dios los bendiga felices noches días a la hora que nos estén mirando desde que bueno nos miramos hasta un próximo video